Buenas noches ¿Cómo están? Buenas noches doctor Buenas noches doctor ¿Con hambre? ¿Cómo les fue en el examen? ¿Les fue bien? ¿Les fue bien o no les fue bien? Es Ana Karina Flores ¿Es tu amiga, Marquita? ¿Es tu amiga? Ana Karina Flores ¿Cómo les fue en el examen? Ana Caterina se llama Ay, me voy a poner mi cámara Carla Casanova Segunda clase que viene Buenas noches doctor Buenas noches ¿Cómo les fue en el examen? ¿Les fue mal? Nadie dice nada ¿Dieron el examen o no dieron? Dimos doctor ¿Ya? ¿Vieron mal? Mal Ahí vamos Más o menos Y ahora no tienen más Hasta el jueves ¿Ah? Ya no tienen examen, ¿no? O tienen el martes Nos falta uno todavía doctor Nos falta Pero no está definido ¿Cuándo, no? No El de cardiovascular Falta Y el de usted Muy bien Entonces el tercer capítulo Que lo vamos a hacer corto Hablé con Germán Para que Sea más suave la cosa Y no sea tan pesada Pero tenemos que acabar Todo lo que es Lo que queda De hemorragia intracraniana No traumática Pero en este En este En este grupo No vamos a poner Hemorragia subaganoidea Que esté incluido Pero nosotros Lo vamos a separar Como un capítulo aparte Porque básicamente Porque nosotros somos Neurocirujanos, ¿no? Entonces Le damos mucha importancia A las patologías quirúrgicas Y que son también Las más prevalentes Los hematomas Intracerebrales Espontáneos Las hemorragias Son 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 Cosas muy frecuentes Que Ustedes van a encontrar En emergencia Y entonces Es importante Que sepa ¿Está? Entonces Hablamos De la hemorragia intracraniana ¿Está bien? Y La mayoría De las De estas lesiones Son Las hemorragias Sincranianas Son Ocurren dentro Del parénchima cerebral Tenemos que Ver En realidad Dos tipos De localizaciones Una localización Básicamente Profunda Que ocupa Que compromete Los núcleos De la base A ver un núcleo De la base ¿Cuál? ¿Alguien sabe algún núcleo De la base Que me pueda decir? Ah Tengo que compartir La pantalla Perdón 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 Compartir la pantalla ¿Están viendo La pizarra ahora? ¿Ah? ¿Están viendo La pantalla? Sí Ya ¿Alguien me puede Decir cuál es Cuál es Un Aquí vamos a hacer Un dibujo así Tran 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 Acá Más o menos Así Aquí el ventrículo De este lado Aquí el cuerpo Cayoso Acá Este lado Más o menos Así Disculpen Que no sea tan bueno En el dibujo Aquí el ventrículo Del otro lado Y aquí la comisura Blanca Muy bien Entonces básicamente Hay dos localizaciones Las profundas En los núcleos De la base Celestino ¿Me da un núcleo De la base? El núcleo Caudado Muy bien Núcleo Caudado Núcleo Caudado Otro núcleo ¿Quién sabe? El amigdalino Otro ¿Quién dijo amigdalino? Aranda 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 A ver Vamos a hacer un Un dibujo acá Porque me gusta Que cuando hablan Hablen con propiedad Este es el núcleo Que tiene Es una cabeza Como una vírgula Para la Más delgada Acá Y termina En esto Muy bien Este es el núcleo ¿Qué se llama Este núcleo? ¿Quién sabe? ¿Puede responder doctor? Claro Es el núcleo Caudado Muy bien Aranda ¿Dónde está el núcleo Amigdalino? No sé La verdad doctor Pero me acuerdo Es que no sé No sé bien Cómo decirle Pedroni No sabría doctor Arteaga Guarena Adriana Tampoco sabe No hay nadie más ¿Puede contestar doctor? Yo doctor Celestino Yo doctor A ver Celestino 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 Puede El núcleo Amigdalino Que dijiste Está en el lado derecho Como si fuera La bolita Más chiquitita Correcto Es el núcleo Amigdalino Miren cómo Celestino Ya está Más ubicado Es el núcleo Amigdalino Muchachos Es la cabeza Del núcleo Caudado Y este es su cauda Y termina En lo que se llama El núcleo Amigdalino Aranda Entonces Es muy importante Que ustedes sepan Todo Entonces En estos núcleos En la cabeza Del caudado En el putamen En el núcleo lenticular En esos núcleos De la base Son donde se produce Donde se produce Los hematomas Profundos Entonces Vamos a poner Acá Con rojo Porque sangre Los hematomas Profundos Son hematomas Generalmente Pequeños Y profundos Acá Ahí En esta localización Aquí en la cabeza Del núcleo Caudado Ay caramba Eso Ya Y existen Los otros Que son Hematomas Subcorticales Que están por debajo De la corteza cerebral Y que muchas veces Son lobares Que ocupan Una gran parte De un lóbulo El lóbulo Frontal ¿Qué lóbulos Más tenemos? ¿Quién más Está presente? Solamente Vamos a hablar Con los que están Con la cámara Los otros Tal vez están cansados Están medio Lucilene Núñez Monteiro Pues un lóbulo Frontal Un lóbulo ¿Qué más? ¿En qué lóbulo Puede ser? Lóbulo Fálido ¿Lóbulo qué? Fálido No Lóbulos Lóbulos Pedroni ¿Qué? Pedroni Ahí Tenemos Los frontales Los parietales Muy bien Sigamos Los Occipital También se ve Los temporales Los cuatro lóbulos Pues La que no pudo responder Esos son lóbulos Entonces Esos Esos Son Los Los que están En relación A los hematomas Profundos Generalmente Los lobares Son mucho más Grandes Y cuando son Subcorticales Fácilmente Irritan la corteza Y pueden dar Crisis convulsiva Y ahí Si el paciente Tuvo crisis convulsiva Está indicado O anticonvulsivante Cuando son profundos Y no ha habido Convulsiones No se justifica Y se crea Una controversia Dar anticonvulsivantes ¿Correcto? ¿Coberto? Edward Estás de sueño Creo, ¿no? Ah, no sé Si se me ve cansado Pero estoy bien Para la clase Parece que estás Con Con miastenia Gravis ¿Conocen Lo que es la Miastenia Gravis? No conocen Está con la Pestaña baja Es cuando El paciente Con miastenia Gravis Es así ¿No? Pero vos no tienes Miastenia Gravis ¿No, Edward? No ¿Seguro? Seguro Es nomás así Cara de dormido Ya, muy bien Está bien Jorge Montaño Entonces Estos hematomas Pequeños Estos hematomas Pequeños Profundos Generalmente Son Son rompimientos De vasos Muy pequeños Las arterias Perforantes Entonces Ocupan Áreas talámicas Ocupan El putamen Son núcleos Profundos A diferencia De los que son Más periféricos Acá estos Que son los lobares Los cuatro lóbulos ¿No? Yo les pregunto Una cosa Muy simple Y muy sencilla Vamos a Vamos a dibujar De mostaza Las fibras Las fibras Que vienen De la corteza Fíjense Vienen fibras De toda la corteza Digamos El área Motora Todas estas Que corresponden A A la parte Brachial De acá Todas ellas Apretadas Pasan por alguna Cápsula Cápsula interna Seguramente ¿No? Eso sabe muy bien Celestino Aquí están Todas aprietas Ahora Voy a hacer Un hematoma De un color verde Para que se diferencie De los otros Hematomas Que están ¿Y cómo se amplía Esta cosa? Ajá Ahí se amplía Ahí está muy bueno La verdad Que es bárbaro Este Ahí Entonces Vamos a hacer Con verde ¿No? ¿Cuál será más peligroso De los hematomas? ¿Cuál será más peligroso De los hematomas? Un hematoma Que esté Presionando acá Por decirle Este es el lado derecho No, no En la tomografía Este es el lado izquierdo Perdón Porque saben Que acá El lado derecho Siempre Siempre Acaba de estar El lado derecho Muchachos Si acá El hematoma Está acá En esta porción ¿Cuál será más peligroso? Más Más grave ¿Qué pasó? Bueno Olviden De este Este O Es Esos puntitos Que se Hagan de cuenta Que no hay Ahí Ahí se Ahí se borró Es más grave Este hematoma Que está acá Va a ser Va a dar Un déficit motor Mucho más importante O el que está Acá Porque está No sé A ver A ver Hablen Hablen de uno Por favor Lo que está más cerca De la base ¿Quién es? ¿Quién habla? Emerson Emerson ¿Por qué Emerson? Justifica Porque este Está afectando La mayor Cuantidad De fibras Exacto Este es como Un ramillete Muchachos ¿No? Entonces Si es a nivel Más periférico Subcortical En esta región Probablemente Y en función De los moluncus De Penfield Acá solamente Agarre las fibras Motoras De la parte Superior De la cabeza Y un poco Del brazo Por decirlo No agarró Las de acá Ni las de acá Abajo Pero acá Está el conglomerado Ahí se va a hacer Una En mi parecia Completa Facio Boráquio Curral Por eso Se llaman Hemiparecias Congruentes Cuando es Incongruente Cuando uno De las extremidades Está más Afectada Que la otra ¿Correcto? ¿Dio para entender? ¿Dio para entender? No ¿Dio? Por ejemplo Acá copiamos El mismo Esquema O parecido Un mismo Esquema Para la Digamos Estamos así Ya Y esta es La parte Medial Esta sería La parte Medial De De la parte De la parte El homorunco De pie Enfile Aquel amigo Que tenía que haber Dado Aquí está El pie La pierna El muslo La cadera Está a este nivel En la cara Medial Ya Aquí está El tronco El brazo La mano La mano Es grande Y principalmente El pulgar Es lo más grande La cabeza Y la lengua Es mucho más grande La área Territorial Ahora dicen Que en las mujeres Es mucho más grande Todavía La área Territorial No sé Pero en el ser humano Una de Las áreas Que se manejan Más Es el pulgar O sea El pulgar Lo tenemos Como una área Territorial Cortical Grande Porque es más Especializada La lengua ¿No? Y el brazo Y la piel ¿No? Pero las extremidades Inferiores Están acá En la cara Medial Del 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 área Motora ¿Correcto? En el área Precentral Del surco Central Por delante Entonces Ese es el Lomulunco De Pénfine Entonces Si ustedes A este nivel De esta Imagen Si pega el hematoma En esta región Voy a poner Con rojo Si pega En esta región Va a tener Va a tener Un componente Básicamente Braqueada De mi Parecia ¿Correcto? En cambio Si toma En la región Medial Va a tener Un componente Principalmente De tipo Cru 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 ¿Quién me responde? Cruel ¿Dio para entender? Entonces Esa es la Importancia De Por eso Que es fatal Cuando tenemos Lesiones ¿No? A nivel Del tronco Porque en el tronco Cerebral Vamos a ampliar Un poco más Esta cosa Así Vamos a llevar Un poquito Más arriba Fíjense Que estas Filias Continúan En el tronco Vamos a pintar De negro Por decirles Está aquí Caramba Esto Aquí está El mesencefalo Aquí está El bulbo Vamos a ir más Para arriba Vamos a chicar Un poco Más Ahí Protuberancia Bulbo Y La médula Fíjense Vamos a hacer Un corte Axial De La médula Del bulbo ¿No? El bulbo Tiene esta forma El cuarto ventrículo Y adelante Es así Más o menos Ya Ya Este es el bulbo ¿Cuánto creen Que mide De acá A acá? ¿Alguien Tiene una idea? Castellón Va a saber A medida Poliana ¿Qué fue ¿Qué fue que dijiste? ¿Qué fue Poliana? Yo no tengo Ni idea Salió Pero tu voz En el aire Yo creo Que mi compañero Castellón Sepa Castellón ¿Quién es Castellón? Edward Castellón Nadie más Que Castellón Sabe Yo creo A ver A ver Yo les voy a dar Castellón Tiene mucho tiempo Para estudiar ¿Por qué? ¿Qué diferencia Tiene entre ustedes? Ninguna A ver Vamos a dar un ejemplo Veinte centímetros Veinte Milímetros Ocho Este es ocho ¿Ya? Ocho centímetros ¿Cuál es la opción? Sería la correcta Doctor Creo que ocho Ocho centímetros Ocho centímetros Porra Eso debe ser El tronco No doctor Milímetros De una De una De una ballena ¿Cuáles son las opciones? Veinte milímetros Milímetros No No les pongan Pues así En multitud ¿Quién dice De su nombre? Aguilar Veinte milímetros ¿Ustedes han Han visto En hueso En hueso real El El conducto Raquidio ¿Han visto Alguna vez Han agarrado El hueso El alta El axi ¿Sí o no? ¿Quién ¿Quién lo ha agarrado? ¿Lo ha visto? El hueso mismo De un ser humano Sí doctor Aguilar En el conducto Raquidio Cervical O del agujero occipital ¿Ustedes creen que Había Ocho centímetros Para que pase Un El tronco De ocho centímetros? ¿Cuál creen que sería El tamaño Del bulbo Máximo O por ahí ¿Cuál serían Veinte centímetros Ocho centímetros Veinte milímetros A ver Yo voy a preguntar Porque hablaron Un montón ahí A ver Poliana Que Que No necesita Saber Ni recordar Es una cuestión De Es una cuestión De De sentido común Sí ¿Cuál de los A lo largo? ¿Quién está preguntando? A lo largo Exacto Así En esta posición De lado a lado Allá Veinte milímetros Doctor Veinte milímetros Levanten la mano Los que han tenido La suerte De agarrar Un hueso Humano De un cadáver Al trasvaxis Levante la mano ¿Quién? Ninguno Nadie Nadie La mano De caricatura Ah La caricatura Todos Bueno Entonces Obviamente El que dijo Veinte centímetros O ocho centímetros Nada que ver ¿Verdad? Muy bien Entonces Por favor Hay cosas Que Lo que les decía Muchas cosas Se van a perjudicar En el examen Si 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 no Confían en ustedes Y se ponen A copiar Del vecino Porque Por copiarse Del vecino Van a copiar Un inciso Incorrecto A su examen Y va a ser Para peor Entonces ¿Te diste cuenta Poliana? No es cuestión De que De haber estudiado Es de sentido común ¿Ya? Entonces Vamos a continuar Con el tema De estas fibras Este tema Es para largo Pero Vamos a tratar De Pero lo que Le estoy dando Es algo Bien importante Fíjense Estas fibras Estas fibras Que bajan El carro Que bajan Que son las motoras Que son las Y además Las Perdón ¿Qué pasa con este? Ahí Ve Las que bajan Que ocupan Todo esto Acá se aglomera Aquí en el tronco Cerebral Se aglomeran Todas las fibras Descendentes Y también Están las fibras Ascendentes Las sensitivas Entonces Vamos a poner Con color Azul Las que suben Doctor Esas son las fibras De proyección ¿No? Son fibras Son las fibras Que suben Y que bajan Ya sea Calculen Si el Si el tronco cerebral En sus dimensiones Están Aproximadamente En Veinte milímetros En dos centímetros Extremamente poquito Uno punto ocho A dos centímetros Si usted tiene un hematoma De apenas Un centímetro y medio A este nivel Es casi Mortal ¿Verdad? Porque afecta Todas las fibras Tanto sensitivas Como todas Y no se olviden Que aquí están Los núcleos Más importantes Y una cosa Que quiero decirles Para terminar Con este gráfico Que ¿Dónde existe Más deterioro Del sensorio? Cuando Afecta El sistema Reticular ¿Dónde ¿Dónde está El sistema Reticular Ascendente? ¿Castellón? ¿Eduard? Esta vez No recuerdo bien Doctor Tienes Tienes que salvar La galera Ya les pregunté La otra vez Hace tres clases El sistema Sara Se llama Sara Sara A ver Nicole Aranda ¿Dónde queda El sistema Ascendente Reticular? No sé La verdad Emerson Celestino Doctor Pero eso está En la base Ese es El sistema De vigila ¿No? De la Ocilación Gracias al sistema Reticular Ascendente Nosotros Podemos Despertar Cuando estamos Durmiendo Y está En toda Está en la Formación Reticular Vamos a hacer Con estos colores Del tronco Cerebral Existe En el vulvo En la Protuberancia En el mesencéfalo Y llega Más o menos Para que seamos Didásticos Por debajo Del tálamo Si acá Está el tálamo El tálamo En esta porción Acá En la región Subtalámica Si tenemos Un hematoma Profundo Que Que afecta El tálamo Que afecta El tálamo Que afecta Acá Muchachos En esta zona Vamos a ampliarlo Para que veamos Más grande Acá Este es el tálamo Esta zona Es el tálamo Si aquí Tenemos un hematoma Que afecta El tálamo Y está En una Área más Profunda En la región Subtalámica Y que compromete El sistema Reticular Ascendente El paciente Aunque tenga Un hematoma Muy pequeño Va a determinar Que esté En un cuadro De coma ¿Correcto? Ya Entonces Básicamente Tenemos que Entender Ese tipo De hematoma Dos Doctor ¿Sí? Cuando lo leía A recerca De ese tema Lo conocía Este mecanismo Como el Centro reticular ¿Cómo? Es la formación Reticular Es la formación Reticular Tiene varios nombres En diferentes libros De neurotomía Pero es el sistema Reticular Activador ¿Por qué el sistema? Activador Reticular Ascendente Sistema Activador Reticular Ascendente ¿Ya? Entonces Básicamente Es una formación Reticular Llenos de núcleos Y fibras Como una red Se llama Reticular Histológicamente Por eso Se la ha diferenciado A nivel del tronco Que llega Hasta el tálamo Y es La que Compromete El estado De vigilia Es el que te hace Te ponen On Y te hace despertar En el Cuando pasas Cuando ya no pasa La primera fase Del sueño Y termines La última fase Profunda Del sueño Ya despiertas Terminando El último ciclo Del sueño ¿Está bien? Entonces Eso ¿Y qué? ¿Cuáles son Quirúrgicos? ¿Cuáles son Quirúrgicos? El tratamiento Quirúrgico ¿No? En los hematomas Profundos Creo que hemos Dicho eso Básicamente Es Cuestionable Y solamente Solamente Son Indicativos Para cirugía Si Se hace Una cirugía Estero táxica O sea Se hace Un abordaje Directamente Bajo Bajo Esta técnica De cirugía Estero táxica Y drena Estos hematomas Extremamente Pequenos Pero normalmente Es preferible Un tratamiento Conservador Los hematomas Los hematomas Lobares Son los que Generalmente Son quirúrgicos Y estos Tienen que ser Evacuados De todas formas Dependiendo del tamaño Y de Y de la edad Y de la Del factor Vasogénico Del paciente Va a determinar Que Que sea operado O no Cuando ya entremos A ver práctica Y ver tomografías Vamos a ver Tomografías De personas Ancianas Y personas Jóvenes La persona Joven Una persona Muy joven Veinte Quince Años Tiene Un cerebro Muy bien Hidratado Con bastante Líquido Y el cerebro Ocupa La cavidad Craniana Básicamente En cambio Una persona Mayor Siempre Les doy Ese ejemplo Y les explico A los Familiares De un paciente Que tiene Por ejemplo Una atrofia Importante Es como Ustedes Tendrían Un queso Alguien de ustedes Ha visto un queso Para prepararse Ya Ponga una olla Una olla Una olla Y ahí está el queso El queso Recién hecho Es un cerebro De una persona Joven Correcto Ese es el queso De un Un cerebro Joven Así Hidratado Bonito Lo dejan Tres Cuatro Días Bajo el sol Y que va a pasar Ese queso Se va Se va Se va Va a empezar A secar Los líquidos Que tiene Se va a chuzar Se va a Hicar Y va a quedar Bastante líquido Así es el cerebro De una persona Atrófica De De 70 80 años Entonces El cerebro Está completamente Chuzado Está atrófico Entonces Tiene mucho Espacio Si hay un momento Que sangra ¿No? Y hay un hematoma Relativamente Grande Pero no lo suficiente No va a hacer Un efecto De compresión Porque no va A ocupar Un espacio Que 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 tiene Que Empujar Las demás áreas Porque el cerebro En sí Ya es un cerebro Atrófico Entonces Da espacio Para ese hematoma Y para convivir Con ese hematoma Además que una persona Mayor No tiene una actividad Vasogénica Importante Una persona Joven Normalmente Tiene una actividad Vasogénica Mayor De cualquier golpe Puede hacer Un edema Y un hinchazo Los pacientes Con hematomas Pequeños Probablemente Y jóvenes Pueden tener Un edema Vasogénico Importante Y el paciente Entra con una presión Intracraniana Que les va Les va a llevar Hasta la muerte Siendo un hematoma Pequeño Lo que no ocurre Con un paciente Añoso Que tiene un cerebro Completamente Chuzado Atrofiado Y puede Estar con un hematoma Grande Y el hombre No Clínicamente No demuestra Tanto deterioro Y probablemente No sea necesario Operar Y se vaya Reabsorbiendo Progresivamente ¿Está bien? ¿Alguna duda? Otra diferencia Entre los hematomas Profundos Y los hematomas Lobares ¿Cuál es? Que los hematomas Profundos Como hemos dicho Son originarios Por roturas De arterias ¿Qué arterias Hemos dicho? Arterias Perforantes Pequeñas Muy finas Pequeño calibre En cambio Cuando tenemos La presencia De hematomas Lobares Grandes Probablemente Estamos hablando De que son Hematomas Que pueden Ser producto De lesiones Vasculares Anormales Como son Las malformaciones Arteriovenosas Y los aneurismas Cerebrales ¿Correcto? Entonces Si ustedes ven Un hematoma Profundo En los núcleos De la base No es necesario Hacer una angiografía Probablemente Es por rotura De las arterias Finas Perforantes Pero cuando ven Un hematoma Lobar Ahí sí Podemos pensar En En que pudo Haberse Un aneurisma O pudo haber sido Una malformación Arteriovenosa ¿Está bien? ¿Está claro? ¿No está claro? Los veo Muy tristes Sí, doctor ¿Ah? Está bien Es que estamos Desvelados, doctor Pero tomen Un cafecito O como Celestino Que está Ahí Ya dejó ¿Qué pasó? ¿Ya no está con tu hoja? Bueno, ahorita Lo Con tu hoja Minenaria Ahorita la voy a meter Ya para Ya está Ya está ahí Con su hoja Así Cosando Ya está con Soño Ella, doctor Enfiate Ah Ya Está bien No matean Ya Aquí se ve Por ejemplo Fíjense Esa Mave En la página 110 En la página 110 Fíjense Es todo un movil Impresionante Que se ve Y una Manifestación Típica En el paciente Con Mave Malformación Arteriovenosa Quiere decir Mave M-A-V Es Las convulsiones Son pacientes Generalmente Tienen cefalea Y debutan Con convulsiones ¿Ya? Entonces Y cuál es Una de las cosas Importantes De Que Que se ha Encontrado Histológicamente En las En esos Hematomas Profundos Que ocurren De esas En esas Arteriores Perforantes Que Que Trastorno De depósito Metabólico ¿Qué ocurre? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Es el depósito ¿No? Es el depósito A ese nivel De una proteína ¿Ya? Es la beta Amiloide Por eso se llama Angiopatía Amiloide Cerebral ¿Ya? Y Ahí compromete Las arterias Finas Las arterias Pequeñas Cuando ocurre Eso Frecuentemente Deteriora Esas arterias Y son proclives A tener Hemorragia Como también El El hecho De que Afecte Esas arterias Finalmente Puede dar Un deterioro De irrigación Progresivo Y llegar A tener Un paciente Llegar A tener Un Alzheimer ¿No? En los pacientes Con edad Avanzada Generalmente Tienen más Esta angiopatía Amiloide Cerebral Muy bien Cuando tenemos Un hematoma Importante Grande Vamos a Irnos más Más para abajo ¿No? Celestino Te faltó En lo que Mandaste Tus gráficos Muy buenos Ah ya Lo envío Ahorita Que termine La cosa Ya Hay Hay que Tienen que Ustedes Reconocer Que este Es el Tálamo No se olviden Está feísimo Disculpen Vamos a De nuevo Voy a Hacer con Esto Tienen que Reconocer Básicamente Que el Támaro Es así Aquí Ahí está La cabeza Del núcleo Caudado Y acá Tenemos una Estructura De esta Forma Que es El putamen El núcleo Se No Tienen que Tienen Bueno, continuamos Hola, ¿me escuchan? ¿me escuchan? Sí, doctor, ¿se escuchan? Ya Vamos a terminar esto rápido para que se vayan se vayan a dormir o van a seguir estudiando A estudiar A estudiar no creo Si están súper cansados Al bolito Al bolito Claro Ah, con el bolito Escúcheme Y no vino Polini Está intentando entrar, doctor Está esperando ello Entonces, esta es la insula, muchachos Esta es la insula Esa es la insula de Silvio Esta es la región frontal Esta es la temporal Esta, ¿qué cápsula es esta? ¿O qué se llama? ¿Qué sería esto, Celestino? Esa sería la cápsula extrema, doctor Exacto Esta es la cápsula Esta es la cápsula Eterna ¿Y esta? La cápsula interna Con su brazo anterior Su rodilla Y su brazo posterior Esta es la cabeza del caudado Y es el tálamo Entre un tálamo y otro tálamo Está el cuarto El ventrículo medio Esas cosas Tienen que saber, chicos Para tener una idea Es sencillo Por amor de Dios Bueno, entonces Nos íbamos Nos vamos a ir para allá Yo lo que les recomiendo Por favor Que al examen de neuro Se vayan bien dormidos Y bien lúcidos Porque el examen Es de raciocinio Se evalúa el raciocinio No solamente se evalúa La memoria La memoria así básica No nos ayuda Porque ¿Cuál es la diferencia Entre una computadora Y un ser humano? Que nosotros tenemos inteligencia A pesar que existe ya La inteligencia artificial Pero nunca llega A ser igual Del ser humano Porque el ser humano Tiene que encontrar Una lógica Ante problemas Y resolver Aquellos problemas Bajo Diferentes factores Entonces la mejor forma Es estar bien despierto Bien descansado Para responder De forma más correcta No sé si alguna vez Les ha pasado Cuando ustedes No sabían Una pregunta Por descarte Ustedes Van respondiendo Y ven Cuál es el inciso Mejor No sé si les ha pasado Les tienen una pregunta Y no saben Cero Nada 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 No Eso A mí me ha pasado Por lógica Eliminación Exacto Por lógica Eliminación Lo más absurdo Y hay que borrar Entonces ya Finalmente Entre dos Existe el 50% De probabilidad De que Que te vaya bien O que te vaya mal Entonces La situación Es más 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 favorable Siempre Hagan de esa forma ¿No? Y para terminar Y que no les apriete Tanto Después de que hemos hablado De la angiopatía Amiloide Vamos a hablar Lo que es la triada De Cushing No se olviden Que los Cuando hablamos En la terminología Hematoma espontáneo Hablamos De estos hematomas Que se producen Generalmente Por hipertensión Endocrinial Correcto Perdón Por hipertensión arterial Por hipertensión arterial Se producen Estos hematomas Se revientan Las arterias Hasta ahí está bien A eso se llama Espontáneo Porque el otro grupo Son hematomas Traumáticos ¿Está? Entonces son Hematomas traumáticos Por producto De un trauma Y los otros Se llaman Hematomas espontáneos Productos De Una Un rompimiento Vascular Generalmente Por hipertensión arterial Y cuando tenemos Un hematoma Perdón Perdón Un hematoma Fíjense Que la cavidad Craniana Más o menos Es así Ya Antes creo que tenía Mejor puros Pero nunca he trabajado Con estos Con estas Pizadas digitales Este es un hemisferio Y este es El otro hemisferio Tendrían que ser Simétricos Y ambos Respetar La línea media O sea Ninguno puede irse Al otro lado Muy bien Cuando tenemos Un hematoma Un hematoma Importante Lobal Por ejemplo Lobal Del lóbulo frontal Por ejemplo Un hematoma enorme Así Grande Esto va a determinar Un desplazamiento Porque calculen Acá Todo tiene Su espacio justo Dentro de la cavidad Craniana Solamente Hay espacio Para el cerebro O sea Para el palenquima Para los vasos Arteriales venosos Los capilares Y el líquido cefalor Que no entra nadie más Entonces Si de pronto Sale sangre A ocupar un espacio Que no existe Está Está entrando A expensas De comprimir Y se produce Un efecto De más Y por consiguiente Este 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 Esta porción Del 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 cerebro Del hemisferio De este lado En este caso Del lado izquierdo Empieza a herniarse Empieza a herniarse Se dilata Comprime Hacia abajo ¿No? Obviamente Uno de los Factores más importantes Va a determinar Una alteración Del tercer par Craniano Del mismo lado Ypsilateral Y va a producir Una herniación Y compresión Del otro Hemisferio Esto va a Determinar Que la presión Intracraniana Que normalmente Tiene que ser De 5 milímetros 5 a 10 milímetros Suba Un montón La presión Intracraniana Y esto Determine Muchos factores Trastornos De respiración El deterioro Del sensor El paciente Empieza A entrar En coma ¿No? Puede tener Esa crisis Convulsiva Y uno De los factores Importantes Que En la clínica Que se puede Encontrar Cuando tenemos Un paciente Con Con estas Con una presión Intracraniana Es la triada De Cushing La triada De Cushing Triada De Cushing Triada ¿Está bien? Ya Y la triada De Cushing ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Yo doctor ¿Quién es yo? Celestino Emerson Emerson Muy bien ¿Cuál es? Hipertensión arterial Muy bien Emerson Brady Cardia ¿Estás leyendo Pero Emerson? Sí pues Ya tenía Anotado ¿Dónde? Aquí Hizo anotación Que hablaste Ahorita Y lo busqué No Triada Cushing ¿Cuándo hablé de Triada Cushing? La otra vez Hablaste Ahorita hablaste Ya había dicho Y lo busqué Aquí está Ah Ya 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 Lo buscaste por internet Sí Pues Esto sirve Muy bien Entonces la triada Cushing El paciente Está con la presión arterial elevada El paciente Está con una respiración Irregular Con una respiración Irregular Y está con Bradycardia ¿No? En esos pacientes Que tienen ese efecto De más importante Y tiene Tiene Un síndrome De hipertensión Endocraniana ¿Y qué tiene el síndrome De hipertensión Endocraniana? A ver Merson Un paciente Que tiene Hipertensión Endocraniana Tiene presión Arterial Elevada Tiene La respiración Irregular Y una radicalidad Pero clínicamente ¿Qué es lo que Encuentras? ¿Qué vas a tener Si tienes Una presión Endocraniana Elevada? Pedroni No sabría Doctor Aguilar Santaya Doctor Puede tener Una meningitis No, no, no Si la Está con presión Intracraniana Puede tener Una meningitis ¿No? Meningitis Reaccional Por la presencia De sangre Si ha ocupado El espacio Uranoideo Pero digamos Es un hematoma Encasillado En la región Lobar ¿Correcto? Si vos Tienes un hematoma ¿Cómo? ¿Qué sientes En la cabeza? Lucilene Núnez Ah, no siento nada Estoy muy bien Todo bueno ¿Le dices? ¿Qué le dice Lucilene? Lucilene ¿Qué te pasa? ¿Qué sentirías? ¿Tendrías? ¿Tendrías? Natalí ¿Qué tendrías En la cabeza? Si tuviese Un hematoma Una cefalea Una cefalea Y tendrías Síntomas Por afectación Del piso Del cuarto ventrículo Náuseas Vómitos Y clínicamente ¿Cómo? Si haces un fondo De ojo ¿Qué encontrarías? Cristiano Polini Si haces un examen De fondo de ojo Que hemos visto Examen de fondo ¿Qué encontraríamos? Doctor 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 ¿Me escucho? Sí Sí, te escucho Me escucho Ya Creo que Va a tener Las arterias Del fondo De ojo Dilatadas Doctor No, 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 no Hemos dicho Que la cabeza Del nervio Óptico No es nada más Que la prolongación Del cerebro Si el paciente Que está con edema Cerebral Por esta Hipertensión Endocraniana Y sabemos Que el cerebro Está con edema Cerebral Y el nervio Óptico No es nada más Que la prolongación De ese cerebro En el examen De fondo de ojo ¿Qué vamos a encontrar? A ver Otra persona Que me responda Edema Papilar Doctor ¿Por qué hablan Sin dejar Que yo pregunte A alguien? ¿Quién dijo eso? Víctor Hugo Si usted preguntó ¿Quién más? No dijo El nombre Bueno Víctor Hugo Ya Pero Cuando Ya Víctor Hugo Ya Entonces Víctor Hugo Dime los tres Las tres Aspectos clínicos Que encuentran Síndrome De hipertensión Endocraniana La cefalea Náusea Vómito Y edema papilar Eso Edema papilar De la papila Sí Edema papila Ya En examen De fondo Hay Náuseas Y vómito Por irritación Del piso Del cuarto ventrículo Y la cefalea Es obvia ¿No? Muy bien Muchachos Entonces Básicamente No quiero Fregarles más Quiero Terminar Dándoles Una pequeña Fórmula A ver Acá Aquí Presión Presión Más grande Esto Presión No, no Presión De perfusión Cerebral Es igual Para que tengan Se acuerdan Que ayer hablamos Que la presión De perfusión Tiene que ser 70 O un poco más De eso Hasta 105 Bueno Para eso Tenemos que Tomar en cuenta Cuando un paciente Está con Hipertensión Endocraniana Que la PAN Tiene que estar Un poquito más alta En función De la PIC Si está Elevadísima Una PIC Normal Es de 5 De 10 ¿No? Entonces Si tenemos Una PAN Una PAN De 90 Menos Una PIC Acá vamos a poner Acá vamos a poner Si tenemos Una PAN De 90 Menos Una PIC De 10 Que es una PIC Normal Presión Tercaniana Normal Vamos a tener Una presión De perfusión Óptima De 80 ¿Correcto? Esto está Perfecto Está hermoso ¿Pero qué pasa Si el paciente Con ese hematoma Llega hipotenso Por decir Está con Una PAN De 50 ¿Me siguen Acá en la fórmula ¿Verdad? Sí, doctor Se ve Sí, doctor Y el paciente No tiene 5 10 Como está Con un hematoma Enorme Ha aumentado La presión Intracraniana Y la presión Intracraniana Está en Por decirle En 20 50 Menos 20 30 Tiene que estar 70 Por lo menos El paciente Va a ser Un fenómeno Secundario Patógeno Y va a haber Una esquemia Secundaria Agregada Entonces Es Es un Factor Muy importante Que ustedes Cuando Asista A un paciente De un hematoma Su PAN Está en Un buen valor O sea Su presión arterial No está hipotenso Por favor Lo que dijimos Hablando En la clase anterior Su presión arterial Media Tiene que estar Buena Óptima Porque en estos pacientes Con presencia De un hematoma Suponemos Que el paciente Tiene una pija elevada Esto lo vamos A repetir Cuando hablamos De traumatismo Croniocefálico ¿Está claro? Ya ahí terminamos A ver ¿Alguna cosa? ¿Alguna pregunta? ¿Aló? ¿Todo ok? Sí, todo Todo ok Ya ¿Están Están sabiendo Los temas Que vamos a dar? Eso Pregunté Al grupo Otro día Pero nadie Dijo nada Yo tengo La clase grabada Pero no tengo Los nombres De toditos Pero Celestino Hace unas tres clases Hablamos con Edward ¿No? Y Edward Nos hizo recuerdo Todos los temas Que teníamos que avanzar Serían Sería después De De lo que son Imágenes O sea Tomografía Resonancia Eh Espect Pet Eh Ecografía Todo eso Eh Exámenes De imágenes Ya hemos avanzado En el segundo parcial Y desde el tercer parcial Hemos empezado De lo que es Los otros exámenes Que ya no son imágenes Empezaríamos Con líquido Cefalorraquidio Y Los procedimientos De punción ¿No? Líquido Cefalorraquidio Después viene Electroencefalografía Electroneuromeografía Electroneuromeografía Enmg Enmg Es electroneuromeografía Después están Los potenciales Evocados Visuales Auditivos Y ¿Cuál más? ¿Cuál sería El tercero Evocado? Los somatosensoriales Somatosensoriales Perfecto Después está ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La vector Electroneuromeografía ¿Correcto? La polisomografía La polisomografía Y La vector Electroneuromeografía Terminado eso Entramos al capítulo De patologías Que ha sido largo Que es el Que es el pan de cada día que vemos en emergencia que es el accidente vascular cerebral isquémico y ahora lo último que es el hemorrágico ¿correcto? ¿alguna duda? ya listo era eso nomás doctor para la próxima clase ya va a haber ese paso ¿no? para la próxima clase vamos a repasar algunas dudas que tengan y vamos a ya definir pero les recomiendo que vayan lúcidos no se no se o sea no se no piensen que la clave es copiarse sino la clave es responder en base a sus conocimientos va a ser mucho mejor de esa forma si no se pueden se pueden atrapallar ¿no? ¿está bien? listo quedamos nos vemos porque el miércoles no tienen clases no tienen examen de nada ¿verdad? no doctor no doctor no hay programado ya muy bien entonces ahora van a estudiar neuro pero ahorita me dijo este sí doctor desde ahora una dormida de tres horas y otra vez a la coca ¿cómo tres horas? una hora será pues cumplir un ciclo de sueño tenemos también tenemos también una defensa de traumatología doctor ya defensa en las prácticas sí ya sí doctor creo que vamos a reiniciar las prácticas ya porque ya 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 creo que todo el mundo ya ya está todo normal quedamos así nos vemos el miércoles ya les digo la hora para que hagamos la ya esa va a ser en función del antes del examen quedamos así listo nos vemos estudien ya doctor gracias buenas noches gracias buenas noches estudien chao chao ¿cómo se apaga esto? dejado finalizar finalizar gracias Gracias.